¿Qué es la gorra? ¿No? No era como papi, ¿ves? Papi ¿Eh? No era la gorra Chicago Bulls Bulls Chicago Bulls Bulls Doble R, ¿qué está haciendo hoy, dígame? Dígame ¿Qué piensas hoy, 2013, eh? 16 ¿Cuántos añitos tú tienes? Cin... Cinco ¿Cinco? No... Tres añitos Tres añitos, papi ¿Cuántos añitos tienes? Tres Tres, muy bien ¿Qué vive el rock? Oh, toma Tres Papi y yo, va ¿Qué? Y yo, va Claro, tú vas también, chiquito Tú vas, tía Wani, papi Sí Tú vas, tía Wani Uh-huh Tú vas, tío, papi ¿Ah? Tú vas, tú Tú vas, yo, papi, tía Wani Mami También Mamá Sí, allá, mira Esto Dile, va, va, mami Esto Tú también vas, es yo Yo... ¿Me extrañaron? Se dice yo Yo... Ok, viene el wizo Yeah Puedo comprar tanto, eh Ok ¡Adiós! 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 ¡Este va tú! ¡Tú también vas! ¡Va, papi! Sí, tú...